O sea, no tenías que saber todo Para poder marcar bien O sea, no me acuerdo Porque yo sé que tú puedes Sé que alguno de ellos vas a acordarte Por ejemplo, vamos a ver Muy bien Aunque no me sale el check ¿Qué raro? ¿No marqué? ¿Qué raro? Chicos, ¿cómo les sale a ustedes? ¿Está bien la primera? La primera en la respuesta es la A Yo marqué la A, pero ahorita normalmente Siempre en el otro lado me sale Cuando veo tu respuesta, también sale cuál fue la respuesta Hola, Ángela ¿Cómo estás? ¿Le sale eso normal? Aquí no lo visualizo, pero sí En las preguntas que yo puse está la respuesta Bien, hubo una asertividad Del 68% de salón Es un poquito de estrategia Aunque no es mucho, tampoco ciencia Para hacer esto Muy bien Ya, muy bien Te dice acá Laguna de forma de herradura Ubicada en Ucayali Ubicada claramente en la selva Pues Ya Solamente de aquí Bueno Podría que unirte a veces con Chiboya Pero hay que mencionar que Laguna Yarinacochas es demasiado conocido Y que Ayacochas está en Ayacucho En Ayacucho, en Ucayali Ayacucho no, Ucayali Ya Este de acá no estuvo tan complicado Pampas y Regalas en la provincia de Cayoma ¿Dónde queda Cayoma, jóvenes? ¿Dónde queda Cayoma? Suficiente con saber dónde queda Cayoma ¿Dónde queda Cayoma? Hace poco creo que estaba nevando en Cayoma ¿Dónde queda Cayoma? Pampas y Regalas en la provincia de Cayoma Cayoma es un lugar muy curioso Porque precisamente es donde yo te decía Donde yo te decía que a mí me Casi Donde yo creí que me iban a estafar con el yogur ¿No? Que precisamente caen a la equipa Isla de gran tamaño frente al litoral del Callao Chicos, es la idea de San Lorenzo Pues Ya con ella Por eso ya no sabía dónde se la cayó Ya, pero San Lorenzo Creo que es más conocido Muy bien Ya, no lo puedo señalar porque Vamos para acá Ya, Abra o Cordillera No, un paso Abra, ¿no? Que comunica Cusco con Puno ¿No? Ese es el paso Abra de Chimboya, ¿no? Lo reto, la clave es la La De este sí estuvo complicadito El primerito, justito Parece decir ¿Cuál es el primero que está difícil? Anda por los siguientes Que sí se puede hacer Que es la A de Avión Muy bien La segunda Vamos a ver un poquito La segunda Chucuchu Casi hubo una guerra Hmm Puede que yo me haya confundido Vamos a ver Vamos a ver La costa peruana Es una región De relieve generalmente llano Y estrecho Ya En ella Se pueden encontrar Diversos geoformas ¿No? Las mismas que son aprovechadas ¿No? O la población ¿No? Que las habita Ya me acordé Es una pregunta de Presa Marcos ¿No? A partir de lo descrito Sobre esta región Natural Se puede afirmar ¿Qué cosa? Vamos a ver La punta de los balcones Ubicado en Piura Es el extremo más occidental Y eso es No solamente de Perú Es de toda Sudamérica Sí La punta de los balcones Yo te bromeaba con eso Diciendo Oye No te confundas Con la península De los balcones No chicos Esta es la punta De los balcones La punta de los balcones Sí, sí Verdadero ¿No? Y creo que Bueno Era verdadero Te percatabas también Porque todos dicen Uno, uno, uno No me ayuda a pasar Ni nada Esta es la pregunta Sigamos Sigamos El desierto de Sechura Alberga las dunas más altas De la costa peruana Esto es falso Mira ¿Dónde están las dunas más altas De la costa peruana? Están en Paracas Paracas Y si A O B Te confundía Decía profesor Pero usted nunca Habló de eso Tal vez ¿Ya? Pero ya Y si es que A O B Pensándose en Purpur Que es la una más alta Purpur Igual queda Jóvenes en La Libertad En Trujillo Y Sechura Está en Piura Pues no me chico Es falso En la que es verdadero Es la que es falso Olmos Es CRL Más óptimo Para el desarrollo De la agricultura ¿No? Ajá Sí, correcto Sí Ya, está bien Hasta ahí El profesor Yo marqué eso Está bien Que está mal Entonces por eso ¿Por qué está mal? Porque Olmos Está en Lambayeque Olmos Es la papa más extensa Está en Lambayeque Y Lambayeque Está en el norte No en la costa central Por eso es falso El lugar La ubicación Es lo que está mal Los manglares De San Pedro Y la Boca Toma Son áreas turísticas De Piura Chicos Y eso es algo Que te he comentado Varias veces Yo te decía Muchas veces Que hay También hay mangle Sí En donde En las orillas de Río Tumbes Pero no es el único mangle Que hay También especialmente Estaba en el río San Pedro Los manglares de San Pedro Sí, verdadero ¿Cuál es la clave? La 1 y la 4 Sí, un poquito complejo Sería la C de casa La C de Tachimbo ¿Correcto chicos? ¿Alguna duda que tengas? Algo que me digas No profesor No me quedó claro Esta alternativa Chicos, chicos ¿Todo bien? ¿Todo claro? Voy a habilitar Vamos a habilitar audio De un momento De que Vamos a permitir Que Libertades aquí No Claramente Con las ciertas Restricciones Del respeto ¿Todo claro chicos? ¿Todo claro chicos? No me tiró Cerrado O sea que Me llaman y no ¿Cuántos son? No me tiró Ya Ya Sigamos 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 Respecto al relieve andino Ojo Relieve andino Indique la secuencia Correcta de verdadero o falso Vamos a ver ¿Qué sería? Vamos a ver la 2 Vamos a ver la 3 ¿No? La 3 Sí Muy bien Creo que la mayoría de sí Aquí marcó correctamente El 50% llegó A marcar la clave correcta Acá Muy bien La 3 El relieve andino Es más accidentado Del país Bueno sí Tiene razón El relieve andino Es la zona más accidentada Está en la mía cordillera Los Andes ¿No? Así que sí Tiene Es verdadero Es verdadero ¿Dónde no existe superficie llanas? ¿O casi llanas? Pero si es más accidentado No debe haber superficie No Que si las hay ¿En dónde profesor? Las mesetas pues Llanas y altas Parte de la cordillera de los Andes Parte de la zona andina Falso Te percasas como Ojo Así son preguntas Que te pueden entender De la misión De lo más cercano Que te pueden entender De la misión Que hay una palabrita O dos palabritas Que actualizan No Automáticamente Te anulan la pregunta ¿Los valles intradinos Concentran más población Del país? No O sea Si tú me dices De la zona andina Sí Aunque te dice Respecto a la zona andina Pregúntese Ya Los valles intradinos No solamente Es de O sea De la zona andina Sí Pero no del país Si ya no es del país Ahí dice falso Porque el país Son los valles Transversales Ya Los cañones Solo presentan Importancia turística Solo En realidad Potencial Hidroeléctrico Potencial Para construir Represas También Son los dos Más esenciales Hidroeléctrico Que tal Tu Su gran Compañía De luz Falso Solo turismo No Los volcanes Forman parte De la cordillera ¿Qué cordillera? ¿Cómo se llama su cordillera? Cordillera volcánica ¿No? Así se llama ¿Dónde están los volcanes? La cordillera volcánica ¿Dónde más ¿Dónde más Crees que pueden estar? ¿Y la mayoría Se encuentra ¿Dónde? ¿En Arequipa? Claro que sí ¿No? En el país En el departamento Aunque un tiempo Decían Que no sé He escuchado Ojo Nunca Nunca he dicho Que sea un país Pero no sé Por qué decían Porque Arequipa No es un país En fin En fin Cosas que Que suceden Ya Es un departamento De una región Sí La mayoría De los volcanes Se encuentran En Arequipa ¿No? Verdero El último Verdero Sería B de beso ¿No? La B de beso A ver La 4 Es la pregunta Que es la más sencilla De todas Si me dices De todas La 4 fue Regalo del señor Que sí La mayoría Marcó Sí El 61% Marcó correctamente La clave En realidad En las primeras líneas Estaba la respuesta Simplemente Porque te decían Los ríos Lampas Y el río Cabanillas Por eso yo no sé Dónde quedan esos ríos Está bien Pero siguen leyendo Nacen en la cordillera occidental En los Andes del sur Andes del sur ¿Quién está en el sur? ¿Qué vertientes en el sur? ¿La del Pacífico? ¿La del Titicaca? ¿Pacífico? ¿O Amazonas? ¿O no existe vertiente Madre de Dios? Así que falso Y Madre de Dios Al oriente también ¿No? Origen glacial plurial Compré una cuenca endorreica ¿Quién es una cuenca endorreica? Claramente es el El único en torreico Que es cuenca Sí es Titicaca No hay más La cinco Un reporte emitido Por el Minagri Se puede leer Lo siguiente A ver Te dice Mira La temporada de lluvias Ha iniciado En la región andina Esto incrementará El caudal ¿Qué era el caudal jóvenes? ¿Qué era caudal? Chicos, chicos ¿Qué era caudal? A ver jóvenes ¿Qué era caudal? ¿Caudal? ¿Caudal? ¿Qué es caudal? Si yo te menciono caudal ¿Tú qué piensas? Yo te digo caudal ¿Tú qué es lo primero Que se te viene a la mente? ¿Qué es caudal? Fabiola, ¿te acuerdas? ¿Qué es caudal? ¿Caudal? ¿Qué era lo primero Que se te acuerda Que se te acuerda Cuando te digo caudal? Dice que sí Yo sé que te acuerdo No sé Pégate porque tengo fe Tengo fe Aquí también Este Adolfo Hayet Muy bien Claro Sin dudarlo, chicos Sin dudarlo Está bien Caudal La cantidad de agua ¿Se incrementa qué cosa? Su cantidad de agua Dice La temporada de lluvia Ha empezado En los Andes Por ende Empiezan a tener ¿Qué cosa? ¿No? Mayor cantidad de agua ¿No? En los ríos costeros ¿Por qué los ríos costeros? Porque acuérdate que Los ríos costeros Nacen en la cordillera De los Andes ¿No? Y desembocan ¿En dónde? ¿No? En el mar Por eso Lo que primero tenemos que hacer Jóvenes Es entender el texto ¿Qué es lo que te están hablando? Después de entenderlo Jóvenes Entenderlo bien La respuesta Cae por sí sola Muy bien Muy bien Fabiola Fabiola Pensé que no me doy cuenta Quién fue el primero Que me respondió Muy bien Bueno Si tendría un registro Aquí de notas Yo sí Bueno Yo sí soy Ojo Cuando Se califican Yo sí voy a poner 20 Muy bien Ya Y permite incrementar La producción agrícola Claro Si tiene más agua Va a incrementar La cantidad agrícola ¿No? Más este Campos de cultivo ¿No? Por ejemplo De la caña de azúcar Del arroz En el norte de nuestro país ¿No? Dicha característica Se relaciona directamente ¿Con qué? A ver Pero te habla solamente De cantidad de agua Te habla también De producción agrícola ¿Tiene que ver con la necesidad De construir centrales Ecéctricas? No Pues jóvenes No tiene nada que ver con eso El texto no te habla de eso O sea ¿Con qué se relaciona? Realmente tiene Tiene que ser Algo agrícola O algo parecido ¿No? O algo ya sea Referente a la cantidad de agua No tiene nada que ver con eso Vamos a ver A la condición De irregularidad De régimen De los ríos costeros Ahí sí puede ser Acuérdate que era Irregular Cuando el caudal Era variable ¿No? Cuando a veces Estaba en crecida O a veces estaba en estiaje ¿No? Crecida era cuando Tenía bastante agua Venía con bastante agua Y hay pocas que también Estiaje cuando venía Poquita agua Claramente Y se dice No mira Esto incrementa El caudal Sube el caudal Y acuérdate que los ríos costeros Son irregulares en sí Incrementa ¿Por qué? Porque estaba en poquita A veces en estiaje Y de la noche Empezó una crecida Bueno No de la noche De la mañana Pero poquito a poquito Va subiendo más Y más Y más De eso Sí Estás hablando El texto El cauce Presenta Distintas Profundidades En el desplazamiento En el desplazamiento De los ríos costeros El cauce Es el terreno Por donde está pasando el río Presenta Distintas profundidades Ya No Bueno Si no En el desplazamiento De los ríos costeros Si Pero aunque no creas Eso no te habla mucho No te habla mucho Del terreno Tal vez en temporada De lluvias Aunque un poquito No puede ser Pero este es el más cercano De la B O sea que te sintetiza mejor Todo esto Vamos a seguir leyendo La dependencia De las lluvias Para poder desarrollar Actividades agrícolas No Porque acuérdate Que aquí Todavía Tenemos pampas Y las pampas No utilizan los ríos Por ejemplo Las zonas agrícolas No dependen de los ríos También puede depender De lluvias Puede depender De la propia agua subterránea Que estamos en la costa No puede ser La C Si estás cerca A poder desplazar Pero El que te habla Más claro Más conciso De lo que está pasando Porque te dice Oye Está aumentando Está incrementando El caudal Si hay un cambio De caudal Eso se conoce Como régimen Y puede ser Regular o irregular Y de eso Se está hablando Puede ser también De la producción agrícola La irregularidad Ayuda A que El tiempo de crecida Pueda generar Mayor cantidad De caña de azúcar Arroz Por ejemplo Bien Sería la B de Becho Creo ¿Sí? Bien ¿Hasta ahorita Tienes alguna consulta Alguna duda Que tengas Para poder Resolverla Absorberla Y ¿Alguna duda Que tengas Sobre tu examen? Esta pregunta Sí está un poquito Más analizable Se puede decir ¿No? Pero nos ayuda A poder repasar Lo que era Lo que es Régimen Que es el cambio Del caudal La variación Del caudal De la cantidad De agua ¿O también llamamos Volumen de agua? ¿Todo bien? ¿Todo chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, sí, José ¿Todo bien? ¿Víctor? ¿Rocío? Pensé que Dependencia De las lluvias Es que te dices Que solamente O sea Si no llueve No haya zonas Agrícolas Ponte en ese caso Dependencia De las lluvias Está bien El texto te habla De eso Que sí Temporada lluvia Inicio Pero que Si no llueve No va a haber No va a haber Agricultura Siempre hay Agricultura Que es intensivo Siempre una manera De obtener agua Por eso Por eso Hay que Aquí En este tipo De preguntas Esto es un poquito Complejo Imagina el análisis Del texto Si le entiendes Bien el texto De frente Te puedes Iluminar Bien Aquí Los subsuelos Ajá Siempre Los subsuelos Claro Por ejemplo La agua subterránea Lo que hacían Por ejemplo También los Nazca Galerías filtrantes O tenían agua Del subsuelo Era una opción Bien 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 Ya Comenzamos Con la clase de vida Geomorfología Atento acá Vamos a empezar Acá Como un Como una poesía Mira Hablaste de la geomorfología Tú de frente Geomorfología ¿Qué debes de pensar En relieve? Lo mismo Relieve Claramente No vamos a sentarnos En el toquereo Perú El relieve del Perú Mira Si hablamos En la costa Empezamos por costa ¿No? Hay que tener en cuenta Jóvenes De que el Perú El Perú está Lleno de valles Así Lleno de valles Costa Sí, Rizal Valles Portokir En la costa Se le conoce Como valles Transversales En los Andes Se le conoce Como valles Interandinos Y en la Amazonía Se le conoce Como valles Longitudinales Acuérdate que Todo río Todo río Forma su valle No el valle Forma río El río Forma el valle Por eso que son Los valles Son regiones productivas De agricultura Maganadería Todo lo que tú quieras ¿No? Que tiene que estar Cerca a un río A las orillas De un río Donde precisamente Tienen una gran Concentración Poblacional Y esto viene Chicos De tiempos Inmemorables Desde tu primera Clases de historia Cuando te explicaban Por ejemplo De Mesopotamia Cuando te explicaban De Mesopotamia ¿Qué te decía Tu maestro? Te decía Oye Primero vamos a ubicarte En Mesopotamia Está en Irak Sí, está en Irak Pero para ser más exacto Para ser más exacto Está a las orillas De los tanto De los ríos Tigris Y el río Éufrates Cuando te hablaban De río Por ejemplo Nilo También te ubicaban ¿No? El río Nilo Está a las orillas ¿De qué río maestro? Yo te dije Cuando te hablaban De la cultura egipcia Era de egipcia ¿No? Egipcio ¿No? Hablamos del río Nilo ¿No? Por ejemplo Cuando hablamos De Lima Cuando hablamos De Lima Hablamos de que Lima Está a las orillas De río Rimac Si hablamos De Arequipa Arequipa está A las orillas ¿De qué río? ¿De qué río? Moquebo ¿Por qué sabrías De río Hilo ¿De qué río? Hay un río ahí Río Chile Río Chile Chicos Origen El origen El origen Jóven es De la erosión Fluvial Porque lo hace un río Y forma Depósitos Sus depósitos Su agradación Aunque no Contigo no lo vi Te dije Que lo veáis viendo Pero sí Es aluvial ¿Por qué aluvial Profesor? Aluvial Es toda corriente De agua Toda corriente De agua Claramente Al río entra Por eso son Depósitos fluviales También Como tú quieras decirlo ¿Sí? Toda Igual que la lluvia Son corrientes De agua Por eso Aquí sería un Conglomerado Estos valles Transversales Jóvenes Van en dirección De este A oeste De este A oeste ¿No? Nacen en la Cordilla de los Ángeles ¿No? En el este ¿No? Y desembocan En el mar En el oeste Y aquí tenemos Los principales valles ¿No? GQTP Que hay arroz Más de la producción De arroz Chicama Más azucarero El río Más poblado ¿No? Que forma el cañón Del infiernillo En la parte altísima ¿No? De San Mateo Tenemos aquí Al tambo ¿No? Que es Ojo Este es el río Más largo De la costa ¿No? El río Que queda entre Arequipe y Moquegua ¿No? Y el río Santa Que es el más caudaloso Acuérdate que estos ríos Costeros No son caudalosos Pero el más caudaloso Es este ¿No? El río Santa El río Santa ¿Sí? Bien Hasta ahorita ¿Todo bien jóvenes? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Cualquier consulta Me hace saber No más Ya yo voy a estar leyendo Tú voy a estar leyendo Atentamente ¿Ya? Bien abiertos mis ojos Para que pueda ver Para que Para poder leer Tu pregunta ¿Está bien? Cualquier consulta Cualquier duda que tengas Me lo hace saber Mira Y aquí es lo que me hablaba Tu compañera Por ejemplo Las pampas Las pampas son regiones fértiles Pero no hay río Oh Puedo haber pasado un río Hubo un río Pero ya no Oh También nunca pasó un río Pero eso ya O sea No hay río Y entonces ¿Cómo que se hidratan Estas pampas? Por ejemplo Puede ser Lluvias Pueden ser Por ejemplo Aguas subterráneas Aguas subterráneas O la propia Humedad Todo eso Realmente hace Que las pampas Sean fértiles También Acuérdate que También ayudan Las pampas ¿No? Que cosa La fertilidad De los suelos Si no es fértil La tierra Tampoco no No se va a prestar Para poder Para que se pueda Este Cosechar Hay que tener En cuenta Que las pampas Son extensiones Planas Extensiones Llanas ¿No? Formadas por material Aluvial De corriente De agua Puede formar Por ríos Por ejemplo Las lluvias Por ejemplo Que hayan hecho Fértil a tierra Por ejemplo Y como te decía En un inicio Son regiones Fértiles O sea Son regiones Que son Que son En sí Potenciales Para la agricultura Potenciales Para la agricultura Ahí tenemos Mira Las pampas De Olmos Por ejemplo ¿No? El Lambayeque Que es la pampa Más extensa Y eso es lo que te pregunté A su momento Pero el Lambayeque Es en el norte Y te decía No costa central No porque el Lambayeque Sigue Piura Y ahí estaba La respuesta Aquí tenemos Mira Tanto las pampas De Chao Viru Moche ¿No? Chaimochic ¿No? O pampas De Casman De Peña Chimbote ¿No? Proyectos Chimecas Ambos proyectos Jóvenes Jóvenes Han sido Implementados En el gobierno ¿De quién? De Alejandro Toledo De Toledo ¿Y para qué profesor? Para poder repotenciar Las pampas Pues Para poder Aumentar la productividad En la parte sur Por ejemplo En Arequipa No encontramos Las pampas De Majes Las pampas De Ciguas Bien Los desiertos Por ejemplo Tú conoces muy bien Cómo son un desierto Son desiertos Totalmente áridos Son superficies Que están cubiertas Totalmente por arena Arena Eh Y se forman ¿No? Por erosión Eólica A decirte Eólica ¿Tú qué piensas? De frente ¿Qué me dices? ¿Qué me dices tú? Yo te digo eólica ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Lo que es lo primero Que pienso cuando te digo eólico? ¿Nada? ¿Qué piensas primero? A ver A ver, a ver Erick Hola Erick ¿Cómo estás? Al desierto Eólico ¿Qué es lo primero Que se te viene a la mente? Lo que me recomienda aquí Este Tanto Joel Como Marjorie Y como dice Kitana Tiene razón Claro Eólico Viento Interviene ¿Quién? El viento El viento Para formar los desiertos ¿No? Presentan también depósitos ¿No? De agradación Y esos depósitos Están acá atrás Mira Son las Dunas Acuérdense 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 que en siglos Desiertos Acuérdense que en siglos Desiertos Se caracterizan por tener Poca vegetación Poca vegetación Y qué más Escasez de agua Poca vegetación Y escasez de agua No tiene mucha agua Aquí tenemos Mira por ejemplo No hace Chura El distrito de Chura Que queda en Piura Es el desierto más extenso Del Perú Tenemos a Purpur Aquí está Purpur Mira la imagen Esta duna Que se voy a señalizar Ahí está Purpur Mira que es la duna Más extensa La duna 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 No desierto Duna Donde tiene 55 metros de alto 55 metros de alto ¿No? Y mira Dos kilómetros De largo Tenemos también aquí Mira aquí En Aparacas En Ica Mira la zona sur ¿No? Tienen este Un conjunto El conjunto de dunas Por eso es que aquí Utilizan Con esa Sambor Que se tiran con una tablita Aquí están los jóvenes Por eso Las dunas más altas Y tenemos aquí A Sakako En Arequipa El desierto De Sakako Tiene Especialmente Se protege Porque tiene Un yacimiento De ballenas Y tiburones Prehistóricos Por eso jóvenes Bien ¿Qué más? ¿Qué más? Más, 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 más Tenemos también Los tablazos ¿Cómo no hablarte De los tablazos jóvenes? Y ahí está Mira ¿Quién tiene el proceso ¿No? Del levantamiento Epirogénico Epirogénico O sea Viene de Epirogénesis Una pregunta Jóvenes ¿Qué significaba La clase pasada Que hicimos ¿Qué significaba Epirogénesis? ¿Cómo te definí Epirogénesis? ¿Cómo yo te definí Epirogénesis? Origen de montañas Era Orogénesis Me comenta aquí Fabiola Es la respuesta ¿No? Origen de los continentes Eso es Epirogénesis Epirogénesis Acuérdate que los tablazos También Así como los continentes Se levantaron A comparación del mar ¿No? También los tablazos Se han estado levantando Aproximadamente Ojo Y eso no es que sea siempre así ¿Ah? 25 centímetros Por cada 100 años A lo mucho Por eso Entonces me dice Que se están levantándose ¿Pero de dónde Se han levantado? Desde la parte Submarina Desde la parte baja Desde la parte Del Zócalo Continental El Zócalo Continental Es de la playa ¿No? Lo que continúa De la playa Lo que continúa El Zócalo Tiene otra Otra Un sinónimo Claro Se le puede llamar también Plataforma Continental Así también Se le puede llamar Zócalo Plataforma Ya Ya Se subió abajo del mar Y se levantó De la nada Se levantó Ten en cuenta De que algunos tablazos Tienen grandes concentraciones De petróleo Ojo Y aquí lo resalto Con otro color Con un morado Te dice Algunos No todos Algunos ¿Quiénes son esos algunos? Profesor Esos algunos Son los que están En el norte Encontramos acá Mira en Piura Talara Labrea Pariñas Órganos Lobitos Negritos Por ejemplo Máncora Ahí está el norte Estos que están aquí Son petroleros Contienen bastante petróleo Tenemos aquí a Máncora Por ejemplo Que es el tablazo Más extenso Y también el más alto A mí me hubiera encantado Ponerte en la imagen Del tablazo de Máncora Pero no se puede ¿Por qué profesor? Que es como la torre Eiffel Que no se puede tomar fotos No, no es eso Sino que cuando uno intenta buscar Fotos del tablazo de Máncora Lo que te sale es Las playas No se podía O sea, Máncora Va a ser revalorado Por las playas No que por sus tablas Tenemos aquí ¿No? Tabla de Lurín Tabla de Lurín ¿Conocido como tabla de Lurín? ¿Tabla de Lurín? ¿No? Una pregunta A ver una pregunta acá Pregunta A ver, salón ¿Dónde está Talabla de Lurín? ¿En qué distrito está Talabla de Lurín? ¿En qué distrito está Talabla de Lurín? ¿En qué distrito está Talabla de Lurín? tabla de lorín está en no es el viajador está cerca del viajador muy cerca del viajador el lorín mi profe en eso me hacen acordar un poquito cuando yo tenía en tu edad más o menos porque yo por ejemplo para el norte ya lo mucho conocía esta plaza norte de ahí no pasaba yo para el sur a lo mucho que conocía era este hasta el hospital María Ciladora ahí no no avanzaba más luego vi que había más casas por ahí luego vi que al sur había más casas especialmente porque el tren también iba por ahí claro porque no es que acaba y hay un abismo eso va a seguir eso va a seguir chicos Villa María queda en Villa María hasta la lorín Villa María del Triunfo bien que más tenemos acá presentar esos ritos en tumbes y el gran tablazo de Ica donde queda eso sin Ica ya bien así mira como jóvenes hemos visto ahorita los tablazos que son zonas que están en proceso de levantamiento pues también jóvenes hay zonas que están en proceso de hundimiento en proceso de hundimiento y eso podemos hablar de las depresiones depresiones son zonas que están en proceso de hundimiento zonas que se encuentran bajo el nivel del mar pues ¿por qué? porque estamos en la costa estas zonas se pueden hundir y tranquilamente va a estar bajo el nivel del mar como los países bajos acuérdate que está bajo el nivel aquí está en la parte baja encontramos aquí recursos naturales de la parte baja donde encontramos fuentes de sales fuentes de minerales por ejemplo minerales como ¿quién? como el fosfato donde mira son zonas hundidas son zonas hundidas mira acá hay ríos bastantes acá también no llueve bastante pero llueve un poquito y hacer zonas hundidas mira estas agüitas se pueden ir juntando se pueden ir amontonando cada vez que se van juntando agua más agua más agua va formando pequeñas lagunitas y estas lagunitas jóvenes y estas lagunitas se les conoce como albúferas estas depresiones que forman lagunas se les conoce como albúferas albúferas bien tenemos aquí nuestra mayor depresión de todo el Perú va a llovar va a llovar va a llovar queda en piura es nuestra mayor depresión me pasé mayor depresión 37 metros bajo el nivel del mar sí estuvo muy cerca de ser una mayor depresión de toda Sudamérica solamente que le ganó Valdés Valdés en Argentina otra depresión 41 metros bajo el nivel del mar por 4 metros le ganó Valdés sí 4 metros donde especialmente de Bajobar tenemos nuestra depresión se extrae sal se extrae fosfato se extrae sulfato se extraen nitratos otra depresión bueno más que una depresión otra albúfera que es una depresión lagunas de Mejía en Arequipa donde precisamente tenemos una una albúfera que es considerado santuario nacional y aquí viene la pregunta pregunta digna para un avanzado pregunta digna para hablarte de un santuario por ejemplo por acá jóvenes y eso me van a responder ustedes yo sé que puedes yo sé que sí puedes vas a diferenciarme lo que es si quieres puedes ver tu micro no hay ningún problema aquí y si te equivocas no hay problema tampoco la cosa es saber qué diferencia hay entre un santuario nacional y por qué puse santuario nacional y un parque nacional no se parece vamos a poner parque nacional cuál es la diferencia que hay entre estos dos señores a ver cuéntame me dice una sorpresa cuál no está ahí está ahí su respuesta no está ahí su respuesta ya te ayudo ambos son indirectos hay naturales protegidas que de manera indirecta uso indirecto por qué indirecto maestro porque las indirectas no hay intervención del hombre o sea no interviene ni en el parque ni en el santuario o sea tiene que haber alguna manera que se va a diferenciar y aquí vemos lo que me dice este los parques nacionales protegen no sesiones de flor y fauna correcto es biodiverso biodiversidad flor y fauna y todo lo que se puede encontrar allí ¿no? aquí Fabiola me dice ahora santuario protege un hábitat de una especie correcto muy bien y el parque nacional protege flor y fauna silvestre está bien esa es la respuesta la respuesta más clara que estoy leyendo es de Fabiola vamos a ver acá santuario nacional protege un hábitat de una muy bien hay 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 sí correcto la comunidad lo que pasa por ejemplo en la aguna de mejía ¿quién protege a la aguna de mejía? es un santuario va a proteger a uno solo ¿a qué animal profesor? bueno más que es una comunidad comunidad de aves la aguna de mejía lo que protege es una comunidad de aves solo aves no protege a otro animal no protege a un perro un gato no para nada solo animalitos ¿correcto? a unos por ejemplo está también santuario nacional de Guayay lo que protege son unas formaciones geológicas ahí no son animalitos ¿no? pero solamente a un tipo de formación geológica ¿no? lo que ahorita me comenta son los santuarios históricos no no ah lo editó me editó había puesto a los santuarios históricos ya sabes parque nacional es biodiverso santuario nacional uno solo una comunidad una especie una flor una fauna pero se protege a uno solo ¿sí? aquí como dice la aguna de mejía es a una comunidad de aves solo aves ¿sí? espero que haya quedado claro y le ha dado dos grandes diferencias estos dos señores son bien importantes a ver ya medio mundo medio mundo ¿dónde queda medio mundo? en Guaura en Lima ¿no? ¿por qué te pongo que es una albúfera de agua dulce? profesor ¿pero las lagunas no son de agua dulce? sí pero lo que sucede es que medio mundo lo curioso es que está a unos escasos metros del mar ¿ves? ahí jocito mira la imagen de medio mundo ¿no? está allí nomás allí nomás jóvenes está la playa la arena de playa por eso por eso es curioso medio mundo otro mundo ¿sí? ya ¿qué más tenemos por acá? ¿qué más tenemos acá? nuestros queridos cerritos ¿no? las estribaciones andinas ¿no? estas estribaciones andinas son los ramales rocosos rocosos ojo rocosos ¿no? cortos de la cordillera de los andes como tú sabes como tú sabes nuestra cordillera de los andes es algo así chú 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 sí pero esta zona que está acá la zona costera ¿no? es un poquito más así algo así y pues acabó y aquí están las estribaciones andinas ramales cortos de la cordillera de los andes un poquito estajero de esto pero así algo así es pues hay ramales cortos que vienen de la cordillera de los andes ¿no? estos son de tipo transversal ¿no? porque van en dirección al mar por acá debe estar el mar porque en el mar la vida es sabrosa y cada vez que se van acercándose al mar se van achicando más cada vez son más pequeños más pequeños más pequeños la imagen aquí tienes a la estribación andina más alta ¿no? 1200 metros de altitud no son muy altas pero acá las estribaciones andinas ¿no? el huaricangana pero aquí tenemos en los puntitos ahí tenemos a todos las estribaciones andinas ¿no? que se tienen que conocer ¿no? de la zona limeña ¿no? San Cristóbal San Cosme Pino Lagarto Mercadil Camborro Solar ¿no? y Guaquerones ahí están cada uno con su distrito ¿no? bien ¿conoces alguna estribación andina jóvenes? ¿o ninguna? en mi barrio por eso ¿conoces alguna estribación andina? ¿no? ninguna bien 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 continuamos continuo ya en esas estribaciones andina por eso decía ¿no? algunas logran formar vegetación estacionalmente claramente vegetación estacional y esta vegetación estacional estacional ya me estoy preocupando chicos si se me escucha ¿no? hola ángela fabi ¿se me escucha? ¿se me escucha? ana celeste andrea álex carlos si se me escucha ¿no? ¿bien? ¿se me escucha fuerte y claro? ¿sí? ya no si cualquier cosa me avisa no no escucho nada ya sí necesito saber porque ya una vez empezó yo hablando hablando y no ni ya sé internet hmm ya bien y estas zonas de vegetación que te decía que están en las destilaciones andinas se le llaman a lomas las lomas jóvenes ¿no? son las formaciones vegetales ¿no? de vegetal ¿no? que nos encontramos en las partes altas de las destilaciones andinas acuérdate que esto en sí donde reverdeces en invierno en invierno reverdecen las lomas ¿por qué profesor? porque en invierno hay neblina humedad atmosférica y llegan a las lomas se quedan en las lomas en sí y por eso es que empiezan a reverdecer acuérdate que esta zona tiene una gran concentración en sí poblacional ah disculpa gran concentración de poblacional no humedad no vayas a un poblacional humedad y hay un gran cambio mira, mira, mira mira Tiquilpa que queda en Arequipa es la loma más extensa de todo el Perú mira Tiquilpa así está en invierno mira Tiquilpa así está en invierno y así está en dónde en verano acuérdate que en sí la loma está ubicada entre los 2.000 y los 1.000 metros sobre el nivel del mar tenemos aquí a la Chay que es la única considerada reserva nacional pero usted nunca habló de reserva nosotros habló de santuario y parque lo que pasa es que reserva nacional es directo hay intervención del hombre y los otros no ahí tenemos las otras lomas la de Lugmo Paraíso Amancaes y Mangomarca aquí en Lima Pasamos a los Andes Pasamos a los Andes Chicos Chicos como tú sabes como tú yo sé que sí sabes esto como tú sabes esto contámosle los valles interlandinos tienen las mismas características las mismas características de los valles transversales alta concentración poblacional agricultura y ganadería encontramos aquí el valle más importante que es el mantaro es el más productivo el que tiene más nivel de pisos ecológicos por ejemplo bien ahí tienen los demás ya en esa parte de los Andes creo que podemos ir pasando un poquito más rápido más que nada quiero definir de lo que es por ejemplo mesetas por ejemplo son relieve poco ondulado y son buenos ideales para el desarrollo de la ganadería acuérdate que en la meseta no se especializa mucho en lo que es agricultura pero sí ganadería ya que come este pasto natural el ganado tu ganado tú tienes tu ganado sí yo creo que sí tienes tu ganado que come aquí qué cosa el licho el licho lo que es el pasto natural que es su alimento su alimento de 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 aquí de ganado camélio precisamente y también se abastece de agua por medio de lagunas acuérdate que las mesetas son zonas altas y son zonas llanas que son poco onduladas porque son llanas aquí las correniveles están lo más alejado posible ahí tiene la meseta no te voy a sorprendir con esta meseta la meseta de pampas galeras no es una pampa es una meseta volcanes como te comentaba hace un momento en el examen la mayor concentración está en Arequipa hay cerca de 400 volcanes en el Perú y ni de dónde se encuentran más en Arequipa pues aquí vamos a hablar de la mayoría de lugares de Arequipa acuérdate que nuestros y acuérdate porque te digo más que nada porque te acuerdas el 97% de los volcanes están extintos o apagados no hay muchos volcanes que están así encendidos así que encontramos aquí primero el Coropuna que es el volcán más alto 6494 metros sobre el nivel del mar Coropuna luego también encontramos el Lucan Pato que es el segundo más alto con 6290 metros luego sigue Uvinas que es el más activo luego sigue el Misti que es el más hermoso luego sigue el Sarasara en Ayacucho chicos ¿qué es Boreal? yo te digo más Boreal pero tú ¿qué entiendes cuando yo te digo más Boreal? ¿qué entiendes tú cuando te digo Boreal? la semana pasada el mes pasado que Justito pregunté eso y muy bien me conté acá norte claro es el que está más al norte es el que está más al norte profesor Ayacucho está en el sur ya pero lo que pasa es que todos los volcanes están bien metidos en Arequipa en la comunidad volcánica el más alejado de todos es el que está acá en Sarasara en Ayacucho sí más Boreal que está más al norte está al sur de Ayacucho todavía o sea más de allá de Ayacucho ya no hay más volcanes Omate que tuvo la erupción más violenta aquí te puse algunos datos adicionales algunos datos adicionales bueno ahí están los cañones ahí están los pasos obras acuérdate que los cañones lo hacen los ríos en las partes altas las curvas niveles que están más juntitas y ahí encontramos al cañón más profundo del Perú que es el cañón del Cotahuas en Arequipa ¿quién lo forma? el río Ocoña el río Ocoña ahí encontramos al cañón del Pasa también en Ancash el cañón del Infiernil el cañón del Colca los pasos obras jovenazos pasos obras permite la comunicación entre una región a otra y son excelentes muy buenos para construir caminos vías férreas carreteras y aquí tenemos chicos por ejemplo tenemos aquí el crucero alto en Arequipa entre Arequipa y Puno el Gavilán entre Pacas Mayo ¿dónde queda Pacas Mayo maestro? queda en en la libertad mira yo en en poquísimas veces yo te he recomendado un lugar muchas veces te hablo pero nunca te he dicho oye anda a ese lugar yo este es el único lugar que yo sí te recomendaría que vayas Pacas Mayo ojo mira que yo ni 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 o sea yo yo le he tirado en muchas clases contigo todavía le he tirado mucho barro a Machu Picchu no es que haya sido malo sino es que yo para mi punto de vista y creo que lo he hecho muy evidente a veces que en mi punto de vista hay otros lugares no solamente es Machu Picchu en el Perú por eso Pacas Mayo ¿alguien conoce a Pacas Mayo jóvenes o ninguno? Pacas Mayo jóvenes es muy curioso Pacas Mayo lo que recente en Pacas Mayo son sus playas y te lo dice alguien que no va a las playas ¿y por qué? porque no te miento sus playas serán muy bonitas es otro mundo chicos es lo más cercano que vas a tener por ejemplo si alguna vez llegas a Pacas Mayo es lo más cercano que vas a tener a Hawái algún día llega algún día llega si estás cerca si estás cerca algún día anda si estás cerca estás en la libertad no te vas a arrepentir si vas a Pacas Mayo conecta con Cajamarca con Cajamarca Carpich que conecta a Huánuco con Tingo María acá están nuestros cortilleros antes lo que te comentaba en la última clase que es la cortillera más larga del mundo más extensa donde encontramos aquí a la cortillera blanca donde consiste la mayor superficie glaciar del Perú la cortillera blanca donde encontramos también nuestro pico más alto que es el nevado Huascarán está el pico más alto del Perú el Alpamayo que es el más bello por ejemplo también está acá en la cortillera blanca y ahí están los demás mi noto sobre el Yerupajano que es la segunda montaña más alta la cortillera de la Chila que queda en Arequipa ¿por qué es importante pasar a la cortillera de la Chila? Tantas veces Arequipa y Piura hemos mencionado muchas veces acá en esta clase lo que pasa es que de acá jóvenes del nevado que huisha en la cortillera de la Chila nace el río Apurímac afluente a río Amazonas ese es el origen más alejado que tiene San Marcos ya preguntó eso pero la respuesta no fue ni cordillera de la Chila ni que huisha ni río Prima fue Arequipa ¿en qué departamento estaba? el origen más alejado más remoto que es Arequipa eso preguntó ¿ahora puede que pregunte lo mismo? puede que sí pero pregunte por nevado que huisha o cordillera de la Chila ¿qué pasa? ah acá están las cordilleras limítrofes chicos eso sí lo puedes leer creo yo más que nada es lectura y bueno valles longitudinales lo mismo que vamos a hablar de los valles zonas productivas zonas bien pobladas ¿no? en general y están los principales valles ¿por qué quiero pasar rápido esto jóvenes? no es por malo ni por este cruel si no si no tampoco no es porque ah pues se quiere ir ¿no? no es eso sino es que yo quiero llegar quiero llegar chicos a poder hablarte un poquito de Ríos ¿ya? esto lo vas leyendo y creo que es un poquito más sencillo si tienes alguna consulta normalmente la puedes hacer por el chat ¿sí? quiero hablarte un poquito de Ríos características quiero que veamos esto características de la versión del pacífico y luego comparar un poquito con el Amazonas mira esto es importante esto es lo más importante de la versión del pacífico le he aumentado algunas cositas te he percatado en mi oficial le he aumentado varias cositas lo que uno lo que hace en las vacaciones chicos cuando no tienes nada que hacer empiezo a hacer material acuérdate que estos ríos del pacífico se carecen porque desembocan en el mar se carecen por no ser caudalosos yo en su momento Fabiola me acuerdo que me dijo que era caudalosos caudalosos es la cantidad de agua o sea normalmente no traen mucha agua no son caudalosos no traen mucha agua ¿por qué? uno porque también las lluvias son escasas solamente el río son de ser caudalosos o sea pero mira característica en general es que no son caudalosos no son navegables ¿por qué no son navegables? porque su régimen es irregular a veces puede traer bastante agua o poquita agua ese cambio que hay se le conoce como irregularidad de su régimen y por ende es que no se pueden no se tornan ser navegables tú jamás has visto a una persona con un botecito pasando por el río Rima o sí por el río Chile también has visto que ha pasado un botecito por ahí por eso y acá están navegando por acá acá está su paradero no, tampoco tampoco ni el río Rima ni el Orin ni el Chillon ni el Santa ni nada de eso acuerda que estos estos ríos tienen recorrido muy corto ¿por qué maestro tienen recorrido corto? tienen recorrido corto jóvenes ya que están muy cerca a la cordillera de los Andes no tienen gran recorrido su cauce es totalmente rocoso su terreno es rocoso ¿no? su cuenca es exorreica la gran mayoría y algunos son arreicos que era exorreicos que logra finalizar afuera del continente y arreico es que se seca o no llega puede tener cualquier motivo pero si no llega es un río arreico el recorrido que hace estos ríos es antinocosteño antinocosteño bien ¿alguna consulta que tengas acá? hasta acá ahorita consulta con duda 120 100 100 100 100 ¿Nadie? ¿Qué pasó, jóvenes? ¿No se entendió? A ver, vamos a preguntar entonces. Erick, ¿qué me dices? ¿Se entendió, Erick? ¿Todo bien? ¿Todo bien aquí, José Carlos? ¿Todo bien? ¿Luis? ¿Milagros? ¿Nachet? Sí, chicos, sí, chicos, sí, chicos. Necesito comunicación contigo. Si no, yo no sé, pero solo tengo esta duda o algo, hazlo nomás en tu momento. ¿Qué puedes hacer? Ya. Por último, por último, un tantito voy a dejar de compartir, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesito pasar mucho más adelante. Por último, vamos a ver lo del Amazonas, ¿ya? Está. En el Amazonas, ¿por qué te digo al Amazonas? Lo que pasa es que el Amazonas es totalmente contrario. En el Amazonas su cuenca es totalmente exorreica, porque el río Amazonas es que se embocan en el Atlántico. Su cauce es rocoso, arenoso. Sus recorridos de los Andes a la Amazonía son caudalosos. Tienen gran cantidad de agua, porque también tiene grandes cantidades de afluentes. Son regulares. Ya que atraviesa terrenos llanos, y esos terrenos llanos se tornan en sí navegables, ¿no? Y permite la formación de meandros. Las curvitas, ¿no? Que tienen los meandros. Esas curvitas, claro. Los meandros. Estas curvitas, meandros. ¿Sí? Y son de gran longitud todavía. Son muy extensos. En sí, el río Amazonas es el más extenso del mundo. Sí, eso es lo que les voy a explicar. Son prácticamente lo contrario, ¿no? Se contradicen. Y, ojo, la de Titicaca se parece bastante a la del Pacífico, ¿sí? Ojo, otro nombre que se le puede dar a Amazonas es vertiente del Atlántico también, ¿no? Atlántico. Ya, ahora sí. Vamos a pasar, vamos a ver las preguntas, ¿sí? Nos quedamos en unas preguntas. Vamos a ver, vamos a ver qué tanto has podido repasar. Chicos, hay unas cositas que sí me gustaría hablar contigo. Correcto, así que vamos a ver. 6 y 7. ¿Qué me dices tú? Era 6 y 7. Y no es la hora. A ver, te doy un minucito. No es la hora. 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 Uy, ya te veo, Timoteo. Ya te veo. Ustedes no son de la época de Timoteo. 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 Sí, el que pasa es que todos esos ríos son medicinosos Sí, ah, sí tiene que ver Vamos a verlo a ver Están inundados permanentemente por lo que adquiere una condición pantanosa No, estos son tahuampas Esta es la definición de tahuampas Acumulación permanentemente de agua Que da lugar a numerosas lagunas No, esos son cochas o tipixcas, ¿no? Lagunas de herradura Será un conjunto de lagunas rodeado por múltiples bosques homogéneos Bosques homogéneos Ser conjunto de... En sí no es meandros eso Ser un conjunto de lagunas Los meandros son parte de arriba, no son lagunas Lagunas rodeadas de múltiples bosques homogéneos Bosques iguales Pensé por el momento que hayan bagiales Que son bosques inundables Pero dicen que son lagunas Debe de ser, supongo, igual La definición de, hasta lo que entiendo Cochas o tipixcas Eso de bosques homogéneos es lo que no cuadraría Pero además sí Sería la... Ah, ¿no? De... Araña La siete Sobre la cordillera de los Andes peruanos Andes peruanos La cadena oriental O sea, del este Del este De los Andes Presenta las montañas más bajas Correcto, la zona baja, la zona alta A comparación de las otras Sí, la parte del este es la zona más baja No, verdadero El sector meridional ¿Qué es meridional? Chicos ¿Qué es meridional? Con eso salió, ¿ah? ¿Qué es meridional? Meridional A ver, chicos No, no es oriente Meridional Algo pasó, creo Un momentito ¿Qué es meridional? Ya está, yo estoy prioritando Muy bien Claro, meridional Sur Ubicamos la cordillera Huancabamba Y la del Cóndor No, ojo Están en el norte El Cóndor y Huancabamba Están en el norte Así que no Falso El sector de los Andes del Sur Presenta un mayor número de volcanes Claro que sí No están en Arequipa No, verdadero Uno y tres, verdadero La D, ¿no? Uy, la ocho Marque de verdadero o falso No de... Todo esto A ver Los ríos de la cuenca del Pacífico Son originados en los Andes peruanos Sí Y los Andes ecuatorianos también Ríos Arumilla Río Tumbes Nacen en Ecuador, ¿no? Verdadero Los recursos hidrobiológicos Más destacados De la cuenca del Pacífico De la cuenca del Pacífico ¿Es el paiche y la doncella? No Porque estos son de... ¿De dónde? De la Amazonía, pues Paiche y la doncella No puede ser Oye, si yo no sé Jurel Tú quieres P.G. Rey Normal Pero no de acá Ah, no, no Te dice Empecé del mar No, te dice de la cuenca Igual no es, pues Acá está la tilapia Este... El pampanito, ¿no? Son de acá Este paiche y la doncella Es el señor de la vertiente De la cuenca amazónica ¿No? ¿No de acá? P.G. Rey No, porque el periódico es mar Sí Pero igual sí Si no es falso El río Chira Ubicado en Piura Es el considerado Como el más Occidental Del territorio peruano Correcto Muy bien Muy bien Es el más occidental Es el que está más al oeste El que llega más al mar ¿No? Esto es verdadero Los río Tambo Mayo Pachitea Ramis ¿Pertenecen a la cuenca del pacífico? No, porque Pachitea y Ramis No son de ahí Ramis todavía es el río Más importante del Titicaca No puede ser jóvenes ¿No? Tambo sí Falso La cuenca del pacífico Recorre parte occidental La cuenca del pacífico Sí, parte occidental Del territorio peruano Sí, de la parte oeste ¿No? Verdadero ¿Cuál sería la clave de jóvenes? Verdadero, falso La C, ¿no? La 9 Los ríos de la vertiente Hidrográfica del pacífico No tiene su origen En la cordillera occidental ¿No? De los andes ¿No? Algunos son arraicos ¿No? Y muy pocos ¿No? Se registran importancia De caudal De acuerdo al enunciado Marque e identifique Los sistemas fluviales ¿No? Con menor Con la Fluviales ¿No? Con al menos Una característica mencionada Ah, ya Pues dicen que sea Reicos Poco ¿El río Tumbes Es el único navegable? Sí De la costa Perdón Sí De la costa Sí Verdadero El río Tumbes Las aguas Las aguas de Río Santa Son utilizadas Para el proyecto Chimeca Sí Verdadero También Se lo puse Está en el diapositivo También Las pampas De Del norte Del país De Ancash El río Ica En su curso inferior Atraviesa Zonas desérticas Creo que sí Ica es un desierto En la zona baja Todavía está La laguna De la boca china Y cerquita ¿No? También Verdadero El río Coña Forma el cañón Del Cotahuasi Sí Correcto Pero no es arreico Esto no es No es arreico Está mal Es falso O sea que te dicen Oye Es arreico Se seca ¿No? Y por eso es que Ha formado el cañón Más profundo del mundo No tiene sentido Lo cual es que los cañones Los forma el río Tiene que ser un río Con aguas Hasta ciertos No constantes Pero que no se seque 1, 2 y 3 La 10 y la 11 ¿Qué me dices tú De la 10 y la 11? A ver La 10 y la 11 Me dices tú ¿Por qué ese afán de romper recursos? ¿Por qué ese afán de romper recursos? Sí. Claro, en verano es la época que más agua trae el río. Y en invierno trae poquísima agua. A veces uno sienta que puede ser algo distinto, ¿no? Vamos a ver. La mayoría de los ríos presenta desembocador en delta. No, solo de tumpes. Los ríos en su curso inferior son caudalosos y navegables. Tampoco, solo entre tumpes. Las unidades hidrográficas conforman cuencas endorreicas. No, es exorreico. Sería así la A, ¿no? La once. La once sí tiene un buen nivel. Un nivel muy alto. Nivel estratosférico. Nivel de las esferas del dragón. Determine el verdadero o falso, ¿no? De los siguientes anunciados con respecto a los ríos de la vertiente hidrográfica del Atlántico o del Amazonas, ¿no? Los pongos tanto de Orellana y Rentema forman parte de la erosión del río Mantaro en la cordillera oriental. No, es del Marañón. Estos pongos son del Marañón, no del Mantaro. Falso por Mantaro. Falso. Las centrales hidrográficas ante agua túneles de Mayolo. Utiliza aguas del Mantaro. Esa no está ni en la zona costena, en la zona de los Andes. Claro, por eso, ¿también tiene centrales hidrográficas? Claro que sí. Hay población. Y esta es la central hidrográfica más importante. Eso sí es dato curioso para que lo logres apuntar. Verdadero. El río Uruguay va a formar el país al lado de los Incas. También, ¿no? Verdadero. Claro, ahí está donde se formó la cultura de los Incas, ¿no? El río Madre de Dios desembocó en Bolivia con el nombre del río Geat. No, en realidad son ríos distintos. El río Madre de Dios es uno y el río Geat es otro. En realidad cuando confluyen, cuando se juntan, ¿no? Encontramos el punto más al este de todos, ¿no? Eso es... Falso. Sería dos y tres verdadero. Acá, la B, ¿no? ¿Qué le vas a decir? La B de bichota. Yo antes pensaba que bichota era algo malo. Hasta que unos compañeros de ustedes, ¿no? Me hicieran decir, no, pues no es nada malo. A ver. Acá mira. Identifica la importancia de la conservación de los glaciares, te dice, ¿no? Vamos a hablar de los glaciares acá, jóvenes. A ver, a ver. A ver. ¿Qué es la principal fuente de agua dulce? Los glaciares, claro. Los glaciares son la principal fuente de agua dulce que tenemos hoy en día, sí. Por ahora, sí. ¿Sus aguas son exclusivamente oceánicas? No. No para nada. Tiene que ver los oceánicos. ¿Constituye un regulador climático? Sí. Todavía parece que ahí afecta más que nada, ¿no? El propio calentamiento global. En los glaciares es que afecta allí. Está conformado principalmente por vapor de agua. No. Glaciar no es vapor de agua. Es gaseoso el acá, ¿no? Es sólido. Sería falso. A y B. No, A y B, no. A y C. A y B había también. Sería la B de Becho, ¿no? A ver. La trece. El sector de Chosica, ¿no? Encontramos once quebradas ubicadas en la cuenca media de Río Rimac, ¿no? En los meses de verano, con altas precipitaciones, acontece con tantes huaicos. Dice que en huaicos hay en Chosica, ¿no? Afectando a viviendas. Y la vía principal, ¿no? De comunicación de la zona, ¿no? Que es la carretera central. Esta situación ocurre año tras año, sin que se tome ninguna medida de reducción de los riesgos. Sin embargo, una de las decisiones inmediatas para mitigar estos impactos sobre parte de esta cuenca, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Construir servicios básicos? ¿Realizar un constante mantenimiento de los muros de contención? En realidad, ya, estos muros fueron construidos y esos muros se los llevaron. Chicos, te dice aquí, ¿cómo se pueden mitigar estos impactos? Decisiones inmediatas. Lo que pasa, chicos, es que lo que debe hacerse es que poquito a poquito, ¿no? Se vaya a ir reubicando, jóvenes, a la población. Porque sí o sí va a pasar el huaico por ahí. Es como que yo te digo, oye, por tu casa va a pasar el huaico. Ya, pasó, ya. Reconstruiste tu casa. Una parte. Se cayó una parte del techo. Ya se reconstruyó. Pero acá unos años van a ver a pasar. ¿Qué tienes que hacer, no? Reubicarte. Reubicar. Es decir, por suerte, pero es muy ideal eso, claro. Es muy ideal. Porque, obviamente, eso no ha pasado. Porque si no pasaría, no ha pasado, ¿no? Pero es lo que debe pasar, la reubicación. Porque los construís muros, ya te comento que el huaico se llevó al muro. No, vean. 14. Son terrazas fluviales, ¿no? De la llanura amazónica que se caracterizan por no inundarse. No se inundan. Si no se inundan, dicen no inundarse. ¿Correcto? Entonces, no inundarse todo el año, te dicen, ¿no? Ya, vamos a ir leyendo. El cual se ubica en algunas ciudades de la selva, como Pucalpa, Puerto Mar... Ah, se ubican. Están ahí, la ciudad de la selva. Ah, ya. ¿Dónde estaba la población? Ahí ya vi la clave. ¿Dónde estaba la población, jóvenes? ¿En qué tipo de geoforma? ¿En los filos? No, los filos son colinas de poca elevación, pequeñas, ¿no? Los valles amazónicos, tampoco, porque son terrazas, te dicen. Son terrazas, son subidas. No son los valles. Aunque sí, también hay población, pero no son ellos. Ahí está. Acá está la clave más clarita, mira. Es una zona, ¿no? Donde se indunda... Se ubican en la zona... Ahí está, acá está. Se ubican por encima de una zona inundada. O sea, se va a inundar, pero en otros lugares no se inundan, porque están sobre la zona inundada. ¿Cuál era eso? ¿Te acuerdas? ¡Ah, está sencillo! Esos son los altos, ¿no? Son colinas, ¿no? Que están en la parte superior de los ríos, ¿no? Cuando se desborda el río, pues no les llega a ellos. Sería la de... A ver, la 15. Un grupo de geólogos, ¿no? Se trasladó desde Lima, ¿no? A la Sierra Sur. Con la finalidad de realizar un estudio en la zona de mayor actividad volcánica. Estos profesionales, además de visitar el volcán Ovinas, ¿qué hicieron? ¿A dónde van a ir estos geólogos? Claramente van a ir... Claramente van a ir a donde hay mayor cantidad de volcanes. No creo que... No, profesor, no creo que vayan allá. Entonces, donde hay actividad volcánica, jóvenes. Claramente van a ir, ¿no? A la cordillera volcánica, ¿no? No van a ir a Sarazara. Porque Sarazara va a encontrar un volcán. Sí, sí es activo. Pero ten en cuenta que están en Ayacucho. Te dicen que ellos están... En finalidad... Se trasladan desde Lima a la Sierra Sur. Con la finalidad de esa actividad. Ah, no te dicen dónde, ¿no? Ah, no, te dicen que están en Ovinas. En Moqueo. ¿De Moqueo, Ayacucho va a salir? Hmm, un poco difícil, ¿no? Mejor dice dónde, ¿no? A Arequipa, que está a su costadito, ¿no? Que es donde está su cordillera volcánica, ¿no? Y es que así también el volcán de Stixani. El Guaynaputina también. Para poder investigar. Sería correcto, ¿no? La de Diego. Bien. Jóvenes, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda que tengas? Vamos a parar la grabación, ¿ya?